¿Qué es la disolución del vínculo matrimonial? Los mayores incrementos los teníamos precisamente en los juicios ejecutivos mercantiles, más sin embargo esa curva ha dejado de ser ascendente y la que ha sido ascendente es precisamente en el tema de los divorcios. Por eso es que nosotros habíamos venido insistiendo mucho en la necesidad de la apertura de cuando menos dos juzgados más en materia familiar. Afortunadamente en el Poder Judicial tuvieron a bien el año pasado abrir lo que hoy conocemos como el juzgado quinto familiar y que ha venido a desahogar un poquito la carga de trabajo que tienen por motivo precisamente de los divorcios y de otros juicios obviamente de carácter familiar. Entonces te digo, sí, los divorcios se han incrementado, son no el número uno ahorita en demandas, sigue siendo la materia mercantil, pero esta se ha estancado, o sea, no se ha incrementado. Sí, y los divorcios sí se han incrementado. ¿Qué porcentaje? Yo creo que hasta en un 100% hablando del 2016 a la fecha se han incrementado, si no es que un poco más. Oiga, también un tema que se ha puesto una mesa y sobre todo ya ha habido manifestaciones en el Congreso por parte de la comunidad lésbico gay en los cuales ya piden y exigen este tema del matrimonio igualitario. ¿Esta situación la prevé, la ley ya tendría que ser una obligación o cuál es el concepto? No, no hay una obligación como tal, si la hubiese, pues desde la sextagésima sexta legislatura, que fue cuando Mayor Auge cobró el hecho de legislar o la posibilidad de legislar en el Código Civil aquí en la entidad federativa, pues se hubiese hecho. Más sin embargo, la tesis jurisprudencial emitida por la Suprema Corte de Justicia no es vinculatoria al Estado porque no fue en contra de una ley. Si hubiese sido en esa forma, pues sí se hubiera obligado al Estado a legislar a favor del matrimonio igualitario. Tan es así que a nivel nacional, más de dos terceras partes o la mitad, cuando menos sí puedo asegurar, de los Estados no se han regularizado, vamos a decir, o no han adoptado esta figura del matrimonio igualitario. Más sin embargo, creo que sí es necesario el tema de reconocer los derechos que tienen las personas del mismo sexo cuando están unidas, bien unidas a través de un vínculo legal o de un contrato o simplemente el deseo de vivir juntos, como es en el caso de las parejas heterosexuales, el concubinato, que es lo que yo siempre les decía en la 66ª legislatura y en la 7ª, de que la pretensión o la reforma que ellos proponían, pues era una reforma muy limitada, que únicamente se concretaba decir, pues que también las parejas del mismo sexo podían contraer matrimonio. Pero realmente lo que se requiere es una reforma más a fondo, porque creo que yo, creo yo que más que el nombre de matrimonio igualitario, pues lo importante son los derechos, el derecho a la pensión, el derecho a la seguridad social, el derecho a la sucesión, o sea, a heredar, y que se pierde esto en el sentido de la lucha o de la confrontación que hacen que tengamos los ciudadanos en el tema de la figura, de la figura, ¿cómo se va a llamar matrimonios igualitarios? Nosotros hemos propuesto uniones civiles o sociedades civiles o alguna figura distinta a la de matrimonio igualitario por el concepto a lo que se refiere la palabra matrimonio, que ha sido un debate y un desgaste entre los ciudadanos.